¿Listo? Has cambiado mi mundo. Una de bongo y entramos. Va. No, va. Haciendo una variación. Eso es como un... Una bomba, ¿no es que es? Sí, entonces metela ahí una bomba o variación. Toco en el platillo, ¿no era? Dale a hacer. Va. Espérate, hagamos otra. Sería, sería... Taca, taca, taca. Taca, taca, curr, dum, tum. Taca, taca, curr, dum, cum. Paz. O sea, entramos de una. Entra el bongo. Taca, taca, curr, dum, tum. De una. ¿Listo? Va. Mi rumbo no tenía horizonte Solo tenía sorpresas que Me tenían aferrado a la soledad Y sin pensar en alguien que Llegar a cambiar mi razón de ser Y ahora ha llegado el momento En que ya puedas ser feliz Y que ya no pueda estar sin ti Definitivamente cambiaste mi vida Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Ahí sube ¿Listo? 1, 2, 3, 4 ¿Listo? Cambiaste mi vida Ahora que estamos juntos Un compás Un compás y entramos ahí 1, 2, 3, 4 Cambiaste mi vida Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo En donde placer felicitar con tu amor Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Contigo los sentidos se convierten en pasión Ahora que estamos juntos Oh, 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 oh Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Tengo de placer, felicidad Con tu amor Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Contigo los sentidos Se convierten en pasión Ahora que estamos juntos Ese corte va No sé si lo metimos en la conga Pero si va Va Ahí queda en solamente el bongo Y puede hacerle un apoyo con el timbal Tupac Es una figurita ahí Mientras Y después de Allí entra a este corte Oh perdón Aquí no se escucha bien la frase de la conga Entonces Aquí está la frase de la conga La pillas Entonces aquí en este cierre Ahí la damos con las voces Va Pila de corte Va Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Tengo de placer, feliz Espérate Es que si haces eso Tendría que Tendría que Poner el resto Allí va Vamos a ponerlo solamente O sea para parar la percusión ¿Si me entiendes? Si Eso Esa es Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Tengo de placer, felicitar Con tu amor Ahora que estamos juntos Has cambiado Contigo los placeres Y la arena Se convierte en un pasillo Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Lo cambiaste Para siempre Y ahora estoy feliz Con tu amor Ahora que estamos juntos Has cambiado mi mundo Me tienes soñando Y no quiero despertar Si sabes quién Te dejó Mi Y Debe Debe Mucho Debe ¿Uno? No Mi Es Sede Mi Perlivo ¿Uno? ¿Uno? Corte Ahora que estamos juntos Has cambiado... Allí, Rakan, Kukum, Kukum, hasta que estamos juntos. ¡Va! ¡Va! Una obra maestra, muchachos. Bien.